En el día de hoy vamos a tener el tema de corporalidad y recreación. Tenemos una variante en la tarde de hoy. Una de nuestras ponentes se encuentra en estos momentos en urgencias. Entonces no pudo asistir al evento, pero vino la otra ponente, que es la profesora Viviana, y nos va a hablar de todo lo que tiene que ver con recreación y discapacidad. Entonces, desafortunadamente la otra profesora, que nos iba a hablar de la parte de arte y recreación, pues es la que está en este momento en urgencias. Bueno, voy a presentarles a la profesora Viviana, la profesora Viviana Sierra, pertenece a la licenciatura de recreación de la Universidad Pedagógica Nacional, es coordinadora de praxis y actualmente es candidata magíster a la... en educación de la Universidad Pedagógica Nacional. Entonces, esta tarde tendremos el acompañamiento de ella para el tema de recreación y discapacidad. Te recuerdo que para el martes 9 de junio es el otro seminario donde iremos a tratar los temas de Pensarte en la Inclusión, cuerpo diferente, más no es diferente, de la profesora Vanessa Molag. Entonces, por favor, también nos programemos para ese día. No siendo más, nos damos paso. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, pues como ya lo dijo la profesora María Pilar, mi compañera Baisy Cáceres, también licenciada en recreación, ingresada en la Universidad Pedagógica Nacional, no se encuentra en ese momento, pues igual les manda muchos saludos y muchas excusas por no poderse venir el día de hoy acompañarnos aquí. Bueno, como ya bien lo dijeron, este espacio es para hablar un poco sobre cómo los licenciados en recreación vemos la recreación, proyectamos la recreación desde los ámbitos educativos, pero también cómo nos relacionamos con la población en condición de discapacidad y cómo el cuerpo es un elemento importante allí. Entonces, lo primero que quisiera saber, a quien quisiera responder a la siguiente pregunta es para ustedes, ¿qué es recreación? Lo primero que pasa por la mente, no algo así, pues, con el doctor... ¿Qué es recreación? Juego. Divertirse. ¿Qué más? Para mí el producto de recreación me llevaba como a recrear, igualmente. ¿Volver a crear? Sí, algo así. Bien, perfecto. ¿Alguien más? Con el tiempo libre. Con el tiempo libre, muy bien. Estos son algunos de los imaginarios que tenemos frente a la recreación y que socialmente hemos venido construyendo, ¿sí? Entonces, vemos que es un espacio para divertirse, es un espacio donde tenemos libertad, donde tenemos autonomía, donde podemos usar nuestro tiempo libre, donde podemos hacer diferentes tipos de actividades, pero, si nos vamos a la normatividad, lo primero que debemos saber de la recreación es que es un derecho. Este derecho está en la Constitución Política de 1991, en el capítulo 2, de los derechos sociales, económicos y culturales, en el artículo 44. ¿Qué vamos a encontrar? Cuando vamos a leer este espacio o este documento, la recreación está contemplada como derecho, pero específicamente a quién? A los niños. Y los demás quedamos un poco sueltos de ese derecho, pero, aún así, nosotros siempre seguiremos siendo niños, siempre jugaremos, siempre haremos uso de esos espacios para divertirnos y recrearnos. Entonces, la recreación, en primera medida, es tomada y asumida como un derecho. Posteriormente, está la Ley 181 de 1995, que es la Ley del Deporte, está contemplada desde Coldeportes, y esta la menciona como un proceso de acción participativa y dinámica. Esta facilita la vida como una vivencia, disfruta, creación y libertad, en el pleno desarrollo de las potencialidades del ser humano para su realización y mejoramiento de la calidad de vida individual y social, mediante la práctica de actividades físicas o intelectuales de esparcimiento. Entonces, casi siempre relacionamos recreación con movimiento, con ir a jugar, con movernos, con empujarnos, con hacer actividad física, o, en algunos casos, con un deporte. Pero nosotros, al interior de la licenciatura en recreación, ahora licenciatura en recreación y turismo, tenemos ciertas distancias entre lo que sería la recreación y el deporte, o entender el deporte como una actividad de recreación. Porque el deporte requiere unas características específicas de la persona que lo quiere practicar. Entonces, ya ahí tenemos unos limitantes o unos condicionantes que nos van dejando a un lado de poder estar dentro de esa práctica o de esa actividad. Si bien manejamos el cuerpo, para nosotros en recreación es una acción libre y todos tenemos derecho a participar de ella. Entonces, si es un derecho y es una acción libre, no debe haber ningún tipo de condicionante que permita limitar a cualquier persona a ser parte de ese proceso. Entonces, eso es como la primera aclaración que quiero hacer porque la licenciatura en recreación es una licenciatura joven. Hago parte de la primera promoción y pues ahora tenemos un cambio a partir del 2013 que es la licenciatura de recreación y turismo. Muchos se preguntarán, bueno, y eso, ¿dónde se trabaja? ¿Qué se hace? ¿Para qué sirve? Y más, si se piensa o se cuestiona cómo la facultad de educación física se ha pensado en dividirse en tres. Educación física, recreación y deporte. Las tres tenemos un elemento importante que es ese sujeto y ese es el cuerpo. ¿Cómo nos expresamos a través de él? Pero las tres manejamos asuntos diferentes. Educación física, se trabaja todo lo que tiene que ver con la cultura del cuerpo, deporte específicamente a lo disciplinar y recreación hacia otros campos de conocimiento, específicamente desde la pedagogía. Bueno, ya entrándonos un poco más frente a documentos o políticas propias de la recreación, vamos a encontrar el Plan Nacional de Recreación 2013-2019. Bueno, estos planes se trabajan por mesas sectoriales de acuerdo a las localidades y es la misma comunidad la que entra a participar y a decir qué es lo que quiere frente a eso que llamamos recreación. ¿Cuáles son esas necesidades que se tienen para que la comunidad en general se pueda recrear y pueda acceder a este derecho? Entonces, en esta política, la recreación está contemplada como un campo social. Dentro de este campo social, pues se ve que es un completo desafío por los diferentes imaginarios y conceptos que tienen las personas frente a la recreación y incluso cómo la logran estigmatizar como algo de pérdida de tiempo. Complejo, por lo que les menciono de esos conceptos e imaginarios que tienen las personas y cómo lograr realmente tener escenarios propios para la recreación a los que puedan participar todas las comunidades. Todos hemos ido a un parque, ¿cierto? Y vemos el mobiliario a un parque. Pero cuando vamos al parque, nos estamos dando cuenta que ese mobiliario de cierta forma discrimina. No todas las niñas pueden usar esos juegos. Casi siempre hay una cancha de fútbol y no todas las mujeres jugamos fútbol y más personas en condición de discapacidad. No hay mobiliario adecuado ni pensado en las necesidades reales de toda la comunidad. Primero, es multidisciplinar, por supuesto. Nosotros no tenemos una mirada específica de un solo punto. Tenemos muchas perspectivas porque trabajamos con comunidad. Es un área que está en permanente construcción. Entonces, no vamos a encontrar una única definición que diga la recreación es esto y esto se quedará para toda la vida. No, hay muchas posturas y muchos planteamientos frente a lo que es la recreación. Por eso entré a abordarlos a ustedes o preguntarles ¿qué es eso de recreación? Porque cada uno ha construido en su ser un imaginario o una percepción bajo lo que ha vivido de lo que sería la recreación. Entonces, es importante que tengamos en cuenta este aspecto. No hay solamente una mirada, hay muchos. Una mirada puede ser la vez de Coldeportos como una actividad que se brinda desde la Constitución como un derecho de otras personas como una actividad física o unos juegos pero también hay unas opuestas hacia cómo esto puede formar a las personas, puede ayudar en procesos educativos. Y todo esto a través de esas prácticas sociales. O sea, la recreación no se limita ni se queda únicamente en una actividad, únicamente en un juego, únicamente en una piñata, sino que trasciende mucho más allá. Encontramos muchos elementos que hacen parte de ella pero que a partir de esos elementos podemos generar procesos pedagógicos. Dentro de esta misma política vemos varios elementos que se contemplan para poder generar realmente el acceso a que toda la comunidad puede ingresar a tener este derecho. Entonces, está en primera medida la capacidad relacional, están las técnicas, está el factor económico, lo social, lo político y lo cultural. Todos estos elementos juegan un papel importante para definir esa política y para tener realmente contemplados esos elementos que harían parte para que nosotros accedamos a ese derecho a la recreación. Y todos estos deben responder a esas necesidades reales que tiene la comunidad. Si nosotros no comprendemos, desde lo técnico, desde lo económico, lo social, lo político y lo cultural, las dinámicas ni los relacionados de lo que viven esas comunidades, pues no podemos realmente generar propuestas o programas que atiendan a esas necesidades y no podríamos estar hablando de lo que ahora está en moda de hablar de inclusión. Porque si ustedes escuchan muchos discursos van a darse cuenta de que ahora todo el mundo habla de inclusión. Y la inclusión se volvió a una palabra adecuada. Aquí les traigo una postura de doctora. Es la profesora Guillermina Mesa Cobo. Él es profesora de la Universidad del Valle. Ha hecho varios estudios frente a lo que tiene que ver con la recreación. Ella trabaja en la licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte. En la Universidad Pedagógica Nacional somos la única universidad que se ha pensado la recreación y el deporte y la educación física desde otros puntos. Las demás siguen las tres ligaditas. Ellos tienen un énfasis y dentro de este énfasis se contemplan otras posibilidades a partir de la recreación. Entonces, en su texto, en los diferentes textos que ella ha hecho hacen mención a tres dimensiones importantes para contemplar la recreación. La primera es la dimensión sociohistórica y cultural. Allí se tienen en cuenta esas manifestaciones de las comunidades la institucionalización del tiempo libre. Alguien me hablaba cuando preguntaba de recreación de actividades del tiempo libre. Ahora yo les pregunto, ¿realmente existe el tiempo libre? ¿Realmente lo tenemos? ¿Realmente cuando terminamos de hacer todas esas actividades que hemos diseñado en la semana o durante el fin de semana son de tiempo libre? ¿Terminamos de estudiar? ¿Terminamos de trabajar? ¿Vamos a la casa? ¿Hacemos oficio? ¿Los que tienen hijos se dedican a sus hijos? ¿Realmente existe un tiempo libre? No, existe un tiempo liberado de esas obligaciones cotidianas que tenemos y dentro de ese tiempo liberado elegimos realmente lo que queremos y lo que no queremos hacer. Pero hablar de tiempo libre ya no es cierto. Es muy discutido precisamente por eso, porque realmente no tenemos tiempo libre. Lo que sí hemos tenido a lo largo de la historia son movimientos sociales que han hecho que esos tiempos de ocio o tiempos propios para mí se han tenido que generar en tiempos productivos. Entonces, si usted no está trabajando, no está realizando alguna actividad que le debenga algo económico, está perdiendo el tiempo, ¿cierto? Entonces, ahí volvemos a lo que nos decían nuestros abuelos de que si usted no hace nada, es un perezoso y es un ocioso. No estoy queriendo decir que ahora todos no vayamos a hacer nada ni nos dediquemos a la pereza porque estamos en ocio. No, todo lo contrario. Si nosotros nos remontamos a la historia, vamos a ver que en Grecia y en Roma existía ese tiempo de ocio, pero ese tiempo de ocio no estaba ligado algo de producir económicamente, sino de cultivar otro tipo de elementos importantes del ser, cultivar el cuerpo, cultivar las artes, cultivar las ciencias, ese tipo de elementos que hoy en día nos han hecho grandes aportes a nuestra formación. Después vamos a encontrar la dimensión teórico-práctica. En esta dimensión encontramos que la recreación como primer elemento ha sido catalogada a la recreación dirigida. Tal vez muchos de ustedes han participado de miñatas, ¿cierto? Cuando les ponen a bailar el chuchu guá, o les ponen a bailar el manes hermán, o varios elementos que están allí dentro de esa actividad o esa recreación dirigida, que ha sido uno de los elementos que más han destacado a lo largo de la historia de la recreación. Entonces, ahí es donde empezamos a ver la recreación como algo activista. Simplemente, donde vamos nos movemos, bailamos el chuchu guá, todos hacen lo que yo diga, y la pasaron ricos, se burlaron, hicieron el oso y ya, pero no trasciende. También se ve cómo a partir de esto se pueden encontrar otras perspectivas desde lo interdisciplinar, cómo desde otras disciplinas empiezan a alimentar esas otras misiones de la recreación. Y la última dimensión que contempla la profesora Guillermina Mesa es la deconstrucción de saberes. Y es justamente allí donde nos sentamos nosotros, donde miramos nosotros, en esa identificación de objetos y prácticas sociales que pueden generar prácticas de estudio. Cómo a partir de esos otros elementos, de esas otras posibilidades, podemos entrar a generar otro tipo de procesos. Y más, si lo estamos hablando desde la educación, ¿no? Cómo podemos aprovechar esos elementos para generar procesos de educación. Tal vez, cuando hablamos de recreación, también lo relacionamos con la lúdica, ¿cierto? O con la didáctica. Y vemos que es un recurso muy importante para nosotros como educadores. Porque si queremos tener una clase amena, agradable, chévere, donde nuestros estudiantes capten un poco mejor los conceptos o las cosas que nosotros queremos dar a entender, usamos muchos elementos de la recreación. Y uno de ellos es el juego, ¿cierto? Usamos muchos de estos elementos para poder llevar a cabo lo que nosotros queremos como profesores. Otro documento que es muy importante conocerlo es sobre la recreación, necesidad y oportunidad para el desarrollo humano, desde y para las comunidades. Este es por la bandera el profesor, el doctor Alejandro Emilio Ramos Rodríguez, y habla de la recreación como acción y efecto de recrear. Entonces, aquí ya vemos otra forma de ver la recreación. No solamente como una actividad, sino como una posibilidad de transformar. Cuando hablamos de recrear, casi que nos remontamos a tener que iniciar desde un punto cero. Pero para la recreación no es solamente iniciar desde un punto cero. Es a partir de esas realidades que tenemos allí, cómo las podemos recrear y transformar para generar otro tipo de procesos. También pues aquí hablan sobre elementos propios de la recreación como divertir, anegrar, derretar. Una búsqueda de distracción en medio del trabajo y de las obligaciones cotidianas. Que es un poco el discurso que ustedes pueden escuchar en diferentes entidades como las instituciones educativas, la universidad o los trabajos. Muchos programas que se implementan desde la recreación son para ocupar o el buen uso del tiempo libre. Entonces, nos están queriendo decir ya cuál es la mejor manera de usar ese tiempo libre. Entonces, ya nos están condicionando de cierta forma a qué tipo de prácticas debemos realizar y cuáles no, porque no son consideradas buenas para el uso del tiempo libre. Ya entendemos un poco más hacia la licenciatura de recreación y turismo de la Universidad Pedagógica Nacional. En el documento maestro hay un apartado que habla sobre a qué llamamos recreación y contempla dos elementos importantes. El primero son las situaciones cotidianas. Cómo a partir de estas situaciones y de estos imaginarios se empieza a construir un concepto de recreación. ¿A partir de qué? Pues de mis prácticas sociales, de mis imaginarios, de la forma como yo me relaciono con el otro o de la forma como yo he vivido algún elemento de la recreación con el otro. Y el otro elemento es donde implica una intencionalidad. Entonces, aquí ya está el factor pedagógico desde donde se ha parado la licenciatura de recreación y turismo. La recreación no va más allá, no debe ser simplemente una mera actividad de fui, jugué y ya, sino que a partir de ese juego pude realmente generar un proceso de aprendizaje en alguien o pude sembrar alguna intencionalidad que yo tuve. Todo esto lo denomina en un campo social. Entonces, para la licenciatura de recreación y turismo de la Universidad Pedagógica Nacional, la recreación es un campo social. Es un campo que se puede mover en diferentes elementos y que puede aportar sustancialmente a procesos pedagógicos. Aquí ya vemos varias imágenes frente a cómo hemos visto la recreación. Entonces, siempre vemos el títere, vemos las pintucaritas, la glodoflesia, lo que les comentaba de la piñata, de las diferentes rumbas recreativas que se hacen, por ejemplo, los fines de semana para ser aeróbicos. Cómo se utiliza la recreación como un elemento para. ¿Sí? Pero, soy reiterativa en lo siguiente, no es una mera actividad. Ustedes pueden hacer uso de la recreación o de elementos de la recreación siempre y cuando tenga una intencionalidad y que esa intencionalidad sea pedagógica, que realmente permita nutrir a ese otro que está con usted. A lo largo de las prácticas en la licenciatura de recreación y turismo, se han hecho varias opuestas frente a qué haría ese docente en una institución, no solo en la escuela, sino también en otro tipo de instituciones empresariales, por ejemplo. Entonces, vemos que ellos llevan cierto tipo de actividades, pero buscan como intencionalidad mejorar esa calidad de vida que está allí en esa comunidad. Entonces, por ejemplo, cuando van al colegio, tenemos una fotografía donde hay dos niños jugando encima de una colchoneta, pero esos dos niños no son dos niños cualquiera. Son dos niños que hacen parte de un programa que se llama Volver a la Escuela y son dos niños que pertenecen a una comunidad indígena en medio de que vienen en condición de desplazamiento a la ciudad de Bogotá. Se empieza a trabajar con ellos que hay la necesidad de recuperar sus juegos tradicionales. Entonces, ya vemos que no es solamente una acción de jugar, sino de empoderar a los niños y de permitirles un escenario donde sean ellos los que dirijan y sean partícipes de esos juegos tradicionales, que sean ellos los que tienen esa posibilidad para brindar ese conocimiento al mestizo, como nos llaman a nosotros. Hacia el lado izquierdo está la fotografía de dos personas con una bomba en la quijada. Estas dos personas son funcionarios de Incontent. Es otro escenario que tenemos para la praxis. Y a partir de allí se quiere trabajar el arte, el cuerpo, la comunicación no verbal, se quieren trabajar los valores institucionales y todo a partir de qué? De la recreación. Una recreación con intencionalidad. Y finalmente, tenemos otra fotografía, esta fue una socialización de las prácticas en donde son los estudiantes los que muestran cómo ven la recreación, pero ya no solamente desde la teoría. No hablando de un campo o esa recreación que me permite tener una intencionalidad pedagógica o esa recreación que se distancia del activismo, sino cómo realmente en su práctica lo pueden poner en escena con la comunidad. ¿Que se estrena? Por supuesto. Porque uno a veces termina planeando una sesión y terminación es una actividad. ¡Ay! Yo voy a hacer cualquier cosa y salgo del cuento. Pero no nos damos cuenta de cómo realmente impactamos de manera negativa a la comunidad, porque simplemente hacemos una actividad por actividad. Y eso sí es un llamado para nosotros como profesores, porque nosotros no diseñamos actividades, diseñamos clases. Y en nuestras clases dejamos mensajes. Y la recreación es un elemento que nos permite realmente impactar y generar otros procesos. Bueno, de eso es lo que quería comentarles hoy de lo que ha sido la recreación. Ya desde mi práctica personal y profesional, también he trabajado en el Instituto de Recreación y Deporte y la recreación en algún momento ha sido más limitada a actividades. Y hoy en día, ustedes como educadores especiales son los que tienen más oportunidades de empezar a trabajar en el Instituto de Recreación y Deporte en el área de recreación para población en condición de discapacidad. ¿Por qué? Porque tienen todo el conocimiento frente a las discapacidades. La invitación es a que también tengamos ese conocimiento de la recreación, a que tengamos otra perspectiva de la recreación mucho más allá de una actividad, mucho más allá de llegar y entretener por una o dos horas a una comunidad jugando cualquier juego que se nos ocurrió. Otra invitación es a que en esos juegos podamos jugar lo que sea. Lo que tenemos que hacer es adaptar esos juegos o esas sesiones. Porque si nosotros, por ejemplo, diseñamos una golosa, pero llega un niño en silla de ruedas y lo vamos a discriminar, lo vamos a sacar a un lado para que no juegue la golosa, sino otro juego, estamos discriminando y ya no estamos hablando de inclusión. Tenemos que buscar una alternativa para poder adaptar esos juegos a esas comunidades con las que nosotros trabajamos, específicamente ustedes que trabajan con la población en condición de discapacidad. Eso es algo muy importante que vemos allí. Allí se tienen elementos, toda la comunidad se tienen diferentes actividades. A uno le dicen, vamos a hacer carnavales. Entonces, ¿cómo pensarse un carnaval con una comunidad en condición de discapacidad? Sobre todo si nunca han tenido un acercamiento a un carnaval. Pero más si yo nunca he ido a un carnaval, ni sé qué componentes tenía un carnaval. Que a una danza no es simplemente pararse y bailar, trasciende, tiene un mensaje, tiene algo simbólico allí. Pues esto es, Bensi, es como la que más nos iba a comentar, frente a lo de la discapacidad, cómo la viste, cómo la ha sentido, cómo la ha trabajado. Y lamentablemente sí quiero decir algo, y es que a veces en los programas que se diseñan para las comunidades, indistintamente de la condición en la que se encuentren, se centran más en la cantidad y no en la calidad. Entonces, es también la invitación a que así entremos a esos escenarios a elaborar, hagamos la diferencia. Que nuestra diferencia no es seguir la corriente frente a todos de, ah, sí, yo llevé 50 instituciones a tal evento, sino que esas 50 realmente generé procesos. Procesos educativos, procesos de transformación, procesos en donde las personas realmente se sintieron bien. Un campamento, por ejemplo, el líder es hacer campamentos para poblaciones en condición de discapacidad, pero a veces son muy limitados, no entienden esas necesidades. Por ejemplo, una persona que tiene una discapacidad física, lo lleva a un campamento, pero no hay acceso para que se pueda movilizar. O los baños son de esos baños portátiles. Entonces, no estamos pensando. La invitación también es hacer partícipes en esas mesas que se están trabajando a partir de la recreación. Ustedes pueden brindar un aporte muy importante frente a esos lineamientos que se están pensando para la población en condición de discapacidad. Pero, ¿qué pasa? No vamos. Y es desde nuestra localidad, es desde el lugar donde vivimos, donde habitamos. En teoría, porque casi siempre estamos por fuera. Pero sí es hacer un poco más inquietos, estar indagando en las páginas distritales, nacionales, frente a los diferentes programas que se están estableciendo, para que realmente eso que hablamos de inclusión sea efectivo. De esos conocimientos que ustedes tienen allí y que pueden empezar a implementar otras propuestas, otras alternativas, sean efectivas. Y que no se queden acá desde la universidad, ¡ah! ¿Cómo sería el chair? ¿Cómo sería el RIC? ¿Cómo sería el RADAR? Sino que realmente tengamos una participación activa que vaya mucho más allá de sentarnos o de firmar. Sino que podamos hablar y decir, mire, yo tengo este conocimiento, puedo hacer eso. Esa es la invitación a lo que yo quiero hacerles al día de hoy. Frente a eso que se ve de recreación y cómo ha estado limitado, por ejemplo, para la población en condición de discapacidad. Pregunta. Cuando tú hablas y colocas el ejemplo de la golosa, yo pensaría, como artista, pensaría agrandar la golosa y hacer un espacio mucho más amplio, tener un espacio y hacer unas marcaciones mucho más profundas. O que se vean bien, le colocaría un poco de color y lo dinamizaría de otra manera. ¿Eso es permitido? Sí. ¿Dentro de tus procesos? Sí. Algo importante del juego es que es libre. Es una acción donde todos participamos de manera libre y decidimos las reglas que queremos colocar. La invitación es esa. Por supuesto. En los colegios, hemos encontrado, por ejemplo, en los colegios, en el estado de Restrepo, en la CDB, se maneja, está población regular y población en condición de discapacidad. y encontramos discapacidades físicas. Ellos tienen muchos elementos de la recreación. Por ejemplo, tienen esos gimnasios, colchonetas, tienen varios elementos. Hicimos una jornada recreativa con todos los niños porque al interior de la... Miren el ejemplo. Al interior de la institución se está hablando de inclusión. Niños regulares, niños en condición de discapacidad. Pero cuando era la hora del recreo, los niños de discapacidad a un lado no los toquen, no los miren y los niños regulares al otro lado. Aparte de que la infraestructura del colegio estaba en construcción, entonces también generaba un cierto tipo de riesgo frente a las actividades que hacían los niños. ¿Qué hicimos? Sacar esos elementos y permitir que todos lo usaran. Entonces, ¿qué hicimos con el niño que estaba en silla de ruedas? Pues, fuimos su silla de ruedas. Entonces, mi cuerpo fue el que era encima mío le permití que me usara como elemento para poder recrearse. Entonces, ella dijo, el niño era feliz. Decía, a mí nunca me habían hecho jugar de esta forma. Por eso hablo de que no es separarlo, es brindarle las condiciones para. Si yo tengo que jugar, tiro al lado, y el niño no puede, pues yo le busco las condiciones para que lo pueda hacer. Lo hablando, se lo acerco, le ayudo, alguna forma. Eso es precisamente lo que se puede hacer. Claro, todas las posibilidades, todas esas perspectivas que uno tenga son viables, son posibles. Y qué rico que, por ejemplo, desde el arte, con los colores, con los elementos, con las texturas, podamos jugar. Otra experiencia que yo tuve, bueno, porque cuando uno entra a ciertas entidades, uno encuentra a los convitos, ¿no? Entonces, yo era la nueva, era temporada alta porque era en octubre, entonces, era la que decía todo. Me encontré con una comunidad en la que mis compañeros no querían ir. Me imagino que ustedes de pronto la conocen, que es Aconillo. ¿La han escuchado? Es una fundación que ha sido apadrinada por Parmalat y trabaja en discapacidades severas. O sea, ellas son niños que únicamente mueven sus ojitos. Entonces, encontramos allí niños de diferentes estratos, en donde hay unos que son de estratos muy altos y tienen enfermera, tienen niñera, tienen de todo. Así como vemos los niños que son de socioeconómicamente estratos bajos y que va la abuelita o la mamá y que tiene que buscar cualquier medio de transporte para poder llevar a los niños. ¿Qué pasaba con mis compañeros? Ellos llegaron, digamos, en el día de hoy nos decían esta semana o este mes tenemos que manejar olimpiadas recreativas. Dicen, bueno, pero olimpiadas, deporte, limita, cómo lo arreglamos, cómo lo condicionamos. Yo fui a hacer un ejercicio de observación a esa fundación porque mis compañeros no querían. como era nada, me tocaba ir. Cuando yo llegué a esos niños y yo decía ¿qué actividad les voy a hacer? Si ellos no se pueden mover. Y lo que mis compañeros me relacionaban y me decían es que ellos se sentían, perdónenlo que voy a decir, como unos bobos hablándole a unos niños que ni siquiera los miraban y les decían sí. Y yo decía, oh por Dios. ya desde esos profesionales, aunque no todos eran profesionales, sino, hablemoslo desde seres humanos, cómo se piensan al otro de esa forma. O sea, cómo lo discriminan de esa forma. ¿Qué hice? Bueno, comprendí que no era solamente el niño, sino también su cuidador. Entonces, como ya estábamos entrando a la época navieña, lo que hice fue generar unos colgapuertes y los llevé para que ese cuidador le ayudara al niño a dibujar, a pintar algún elemento alusivo a la navidad y que le colocara su nombre. La transformación de esos niños es peor. O sea, ya no era el ejercicio de obligarlo a hacer, sino mira, tú lo estás haciendo y el cuidador cómo interaccionaba con él. Porque las realidades son duras. Encontrar a esa niñera que lo quiere más que la propia mamá o encontrar a esa abuelita que ni entiende qué es lo que tiene el niño, sino que lo ve como una cosa ahí y que empezó a darse cuenta de que cuando le hablaba el niño lo miraba y le hacía ojitos de otra forma y trataba de comunicarse. Esas son otras posibilidades que desde el arte se pueden contemplar. Esas son otras posibilidades. Cuando se me estaba comentando empezar el juego con una intencionalidad en cualquier proceso me llamó la atención porque en el proyecto pedagógico que estamos estructurando con los estudiantes tenemos cuidadores y tenemos personas con discapacidad que están en el consejo. ¿Qué hemos empezado a encontrar en los diarios de campo? Que ellos tienen bastantes dificultades en cuanto a trabajo en equipo, asertividad y nosotras hablamos y decíamos no podemos sentarnos a hablar tan seriamente de algo que afecta bastante. De pronto la representación social de la discapacidad lo que expresan con la palabra todavía hablamos ellos mismos sorditos es mejor tener esta discapacidad que aquella otra. Todo eso lo estamos observando. Entonces yo decía es que lugar tan importante que tiene el juego y el juego como esa expresión de ese sujeto que está pensando que está soñando que está haciendo y que en una palabra es una expresión pero mediado por el juego puede modificar muchas cosas. Totalmente o sea digamos que yo lo estoy centrando mucho es en la población en condición de discapacidad pero esto trasciende o sea como les mostraba el poder me a partir del juego relacionar con los conocimientos de una cultura indígena el poder me relacionar por ejemplo con el colegio Agustinieto Caballero que está en una localidad compleja que son hijos de personas que han robado o que tienen un alto consumo de sustancias psicoactivas que la mayoría de sus papás están en las cárceles que en realidad son notaciones muy diferentes a las de nosotros y la recreación y el juego precisamente es un elemento que nos permite a nosotros como educadores sacarnos de esas realidades y poderlos meter en otras de poder decirles mira hay otra perspectiva hay otro mundo hay otras posibilidades porque a pesar de que como educadores seamos lastimados y segregados somos un ejemplo a seguir a pesar de que hoy en día para los papás sea más importante el profesor para que me entretenga al niño un buen rato mientras que yo voy a trabajar a hacer mis cosas nosotros tenemos un elemento importante para lo veo también no solamente en la escuela sino en otros escenarios como a partir de ese conocimiento yo puedo empezar a intervenir con el otro como políticamente a partir de mi participación en una junta de acción comunal hago la diferencia porque permito que ese conocimiento no se quede solamente en mí sino que en la siente permito que esos juegos puedan realmente llevar una intencionalidad que no sea una actividad por la actividad o sea el líder ofrece muchas propuestas atendiendo a esa política y atendiendo a ese derecho pero que se queda en cantidad y no en calidad y ahí hay diferencia de si nosotros tenemos la oportunidad de ingresar a la hora de allí hacer la diferencia y considero también importante que digamos que en muchos escenarios educativos hace falta la vinculación en esos procesos de la familia y entonces tú mencionabas que a través del juego libre de ese tiempo libre que el niño puede aprovechar pues puede no sé cómo generar relaciones con otras personas ¿cierto? entonces ¿qué más personas que su familia? ¿sí? y tú mencionas ese caso allá de pues de los chicos que son de un estrato socioeconómico muy bajo donde sus familias o sea su contexto en el barrio es muy complicado donde no hay felicidad no hay otra perspectiva como tú lo dices el juego puede brindar eso y yo pienso que también podremos nosotros todos me doy cuenta que aquí estamos sí de la licenciatura de educación especial unos que vamos a salir otros que hasta ahora comienzan y los invito digamos desde mi proyecto que es Arte Familia y Discapacidad que es muy importante la familia sí porque a veces podemos hacer algo en la escuela pero el otro tiempo los chicos están con su familia y a veces olvidamos o sea como vemos que los papás ya son grandes que trabajan pero yo creo que si uno como que revisa sus vidas hay algo de niño que también tienen hay algo de diversión que pueden tener que pueden transmitirle a sus hijos para que bien sea que tengan o no tengan Discapacidad puedan transmitir la felicidad que los chicos pues ahora poco están recibiendo y sobre todo lo que comentaba hace al comienzo que ahora se lo decía a una compañera el tiempo libre que yo tengo toca forzado ¿sí? o sea voy a tomarme dos horas pero toca forzado sabiendo que tengo otras responsabilidades entonces como también involucrar a la familia en ese proceso para que los chicos tengan pues una vida como agradable ¿no? sí esto tiende a una situación que estamos viviendo en lo que les mencionaba antes de que se empiece a industrializar el tiempo libre o sea ya es tanto las actividades que tenemos que hacer que precisamente el papel de la familia se les dibuja muchísimo porque ya incluso hablar de que cuando los niños salen de la institución llegan a la casa y están con la familia a veces no es así muchas veces están con una señora a la que le pagan por cuidar al niño ¿sí? y ahí es donde hemos visto el impacto de como los medios tecnológicos han tomado fuerza en ello que el televisor era la niñera ahora es la tablet es el celular ¿sí? ya los niños tienen Facebook tienen muchos elementos que no son malos tenerlos lo malo es que la familia no esté en tanto que el cuidador no esté en tanto y que no se sepa mediar esas otras interacciones por supuesto el juego es una posibilidad si nosotros vamos a un parque o por ejemplo si ustedes van con los niños a mí me pasa mucho con mi sobrina cuando la llevo al parque ella se relaciona con el otro con el extraño sin ningún complique pero uno va a lo hacerlo llega al parque y mira al otro y como que uy yo no le hago porque pronto me va a robar o quien sabe que va a pensar de mí ¿cierto? nosotros a lo largo que vamos creciendo vamos perdiendo esas capacidades nosotros también de cierta forma nos vamos a estar y vamos perdiendo esa capacidad de imaginar de crear de soñar de encaminar ando por ahí y estar viendo todo lo que pasa en la calle y ir soñando otras posibilidades hemos ido perdiendo eso ¿por qué? porque nos limitamos porque nos cerramos en tengo que hacer este trabajo tengo que cumplir con esta cosa tengo que cumplir con esta otra y nos vamos cerrando esas otras posibilidades que tenemos para recrearnos a nosotros mismos claro nuestros tiempos libres aliberados o esos tiempos que yo podría hacer otro tipo de actividades para mí mismo para compartir con el otro cada vez son más limitados ¿por qué? porque somos una sociedad de consumo entonces constantemente nos están vendiendo necesidades que no necesitamos y nosotros somos tan ingenuos que en medio de estas críticas o de estos conocimientos que tenemos seguimos esas otras cosas entonces si ya no tenemos la tablet o si no tenemos el celular de última tecnología o si no estamos en la misma onda del juego que está en línea no somos o sea nosotros mismos nos vamos cerrando nos vamos cerrando y estos escenarios son esas posibilidades no para decir no lo vamos a usar porque lo queramos o no lo necesitamos o quien lo necesita usar el derroya de tiempo todos ¿sí? pero como a partir de eso yo no me dejo llevar y no pierdo esos tiempos para mí mismo otra de las hay una actividad que me gusta mucho y es coger una hojita y hacerlo de lunes a viajes por horas y empezar a escribir lo que yo hice durante esa semana día por día hora por hora y hay cosas que uno no recuerda hay momentos que uno no recuerda ni siquiera cuando compartió con la familia o cuando le invitan a uno a cumpleaños de la abuelita y uno estuvo allá como ah sí ajá y ya si o sea hay muchos escenarios que son propios que son de compartir con el otro que son de relacionarme con el otro que yo mismo voy perdiendo porque los medios que tengo a mi lado me enceguecen no me dejan y la familia por supuesto es un factor importante es un factor a tener en cuenta lo que pasa es que para pensarnos en las familias tenemos que ser estratégicos tenemos que pensar qué tipo de familia tenemos cuáles son los tiempos de esas familias y qué tipo de programas yo puedo hacer para que esas familias estén involucradas vemos las escuelas de padres en los colegios tienen que ir una vez al mes eso es una rogadera pero por qué porque el afán no es ir a ver cómo va el proceso de mi hijo como padre de familia puedo involucrarme puedo ayudar o aportar si no me toca pedir permiso en el trabajo no me van a pedir permiso después me toca reponer o tengo que pagarle a alguien o que perdera de tiempo eso porque tampoco se hacen programas centraactivos que crean como ambientes que le hagan pensar a las personas que eso es necesario me gustaría saber desde qué perspectiva se está parando para hablar sobre el arte y la recreación y el deporte bueno desde el arte pues no he ahondado mucho pero sí he visto cómo ha sido un elemento importante para trabajar al interior de la recreación ¿sí? cuando yo fui estudiante de la profesora María del Pilar entramos a un yo entré a una lectiva porque no pude ir al programa con mis compañeros y éramos de diferentes licenciaturas y había un compañero de artes y él decía que el arte no era esa otra actividad de simplemente pintar y hacer en una actividad de recreación entonces yo lo miré y yo decía voy a ir así y uno que termina haciendo la realidad pues yo voy y los pongo a pintar voy y los pongo a hacer ¿sí? la diferencia es entre el arte y el deporte es que el cuerpo es un elemento importante para trabajar lo que los une a ellos ¿sí? es eso lo que los une que es el cuerpo ese es el medio que me permite más allá de ver por ejemplo como solemos ver en diferentes sesiones que el arte es por ejemplo ir a pintar o ir a hacer cualquier cosa con los chicos sino que hay diferentes elementos del arte o sea para mí el arte pues trasciende mucho más allá ¿no? es un poco más especializado no he abordado ni he profundizado en él lastimosamente en algún momento lo llegué a usar como una herramienta o un medio tal vez como en algunas ocasiones ustedes han usado el juego como una actividad para ¿sí? sino que lo he podido relacionar a lo largo del tiempo como un medio para comunicar para manifestar un acto simbólico de esa forma los he podido relacionar el deporte como ya te lo dije tengo mis instancias porque para mí el deporte es netamente disciplinar y te sesga y te limita para mí es de mi perspectiva personal pues digamos yo estoy en la vez que tengo mi mamá entonces ¿qué pasa? desde yo estoy instinta a la línea de arte también estamos en el proyecto y relacionándolo con la charla que tuvimos hace un mes aproximadamente el arte es todo el arte también está en el deporte está en acá acá hay arte el solo hecho de por ejemplo si lo relacionamos con el deporte igual 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 tiene arte los cuadritos los diseños que sacan todo eso es arte entonces yo pienso que el arte como turista se atiende todas las fronteras y no se queda simplemente como pintar como que hago una línea y ya es arte no el arte tiene técnica tiene diseño tiene 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 toda esa armonía que lo hace uno expresar y sentirse libre en momentos en todos en todos los momentos incluso hablando con la profesora nuestro proyecto es movilidad y autodeterminación creo que y entonces en él decíamos bueno como vincular el arte en la movilidad pero pues es muy fácil es muy fácil porque pues digamos enseñar a los niños del IPN a coger un bus ya si ustedes se acaban pues están cambiados es igual de los buses que el azul para no sé qué lado y el numerito hasta yo que siento perdido entonces digamos el señor listo el azul el color azul que tiene el numerito tal ¿cierto? entonces le colocamos no sé o algún una paleta algún diseño para que el señor reconozca de pronto él no le va a decir ay sí ese tiene que sí chan 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 no sino que por el diseño es la idea de este vecino para Lucas entonces el arte sí se puede vincular en todos los aspectos de la vida y todo y está vincular en los aspectos del arte en estos momentos me surgieron más preguntas ya que la profesora Alejandra está acá me gustaría que por favor nos diera una aclaración en el caso de qué sería arte porque si nos paramos de qué arte es todo entonces creería que no deberían existir las academias de arte con qué arte es todo entonces me gustaría no sé que nos contestualizaron cómo fue de pronto el de un doctor específico o algo así pues para cómo sería el concepto de arte siempre me extraña señora a ver yo pienso que hemos hablado mucho en los seminarios de la línea de artes y de cuáles hemos hablado sobre la concepción del arte y sí realmente vuelvo y reitero lo que acaba de decir Laura hace un mes con el maestro Valeria Blanchas que nos habló de que el arte está inmerso en todo el arte es el amor el arte es esa posibilidad que tiene el ser humano para expresarse en la cocina existe el arte la forma como sirves la forma como como haces que los niños lleguen a comer más rico así tengan unas salchichas y un pan ¿sí? entonces no yo no voy a discutir contigo si tú tienes otra perspectiva sobre el arte pero yo como artista lo he vivido lo he me he untado constantemente con mis estudiantes con las de la línea con las de los proyectos el arte es una forma de expresar es una forma de expresar tus sentimientos es una forma de expresar todo lo que otras cosas no dejan que te puedas expresar entonces pensaría yo que que me extraña que estudiantes que han estado conmigo desde el tercer semestre hagan esa pregunta y más cuando estamos aquí peleando y luchando por una concepción de arte que la profesora que trabaja en empleación también lo acaba de mencionar que Marilus lo dice constantemente en fin yo pienso que entiendo tus cuestionamientos pero más allá de sentarse a pensar o a esperar a que alguien le diga qué es o qué no es es hablar desde cómo lo uso porque es que de recreación ya se les mostré hablan de una actividad hablan de un proceso pero cómo lo uso y cómo lo vivo a lo largo de eso es lo que marca la diferencia y ahí es donde se interrelaciona con la recreación porque es una forma de manifestar de comunicar de proyectar es la forma en cómo lo usamos es la intención que tenemos para y si lo vemos desde el ocio el arte es un elemento propio del ocio porque es un elemento que me puede generar placer a mí mismo que me permite a mí expresarme y contemplarme desde otras posibilidades pero también que me permite pensarme con el otro son otros momentos que se tienen para yo creo que yo creo que algo que es importante es la pregunta que es por Grace y yo sé la por el teórico poner el teórico a todos porque tenemos una maniaba extraña el teórico pero no, no está bien preguntar pero por ejemplo nosotros tenemos autores en el Victor López Gabriela Paulina Littier bueno hay un montón de autores que nos han hablado de arte se me fue otro que es del libro de didáctica del arte del arte también hemos leído pero la pregunta es cuál es la construcción que estamos haciendo en relación a estas charlas qué es el arte para nosotros cómo se construye y miren yo después de leer varias concepciones de arte a lo que he llegado es que el arte es una forma en que el ser humano construye el conocimiento también o sea si nosotros miramos a los primitivos cuando ellos pintaron estas cositas en las paredes ellos no pensaron que nosotros fuéramos a pensar ahora que eso es arte no, era una forma de comunicarse entonces eso es lo que dice Victor López dice lo mismo el arte es una forma en que la sociedad transforma el conocimiento y lo transmite Gabriela dice que el arte permite que el ser humano comunique y también en medio el aula entonces todos apuntan hacia allá en el de didáctica del arte que se me olvidaron los autores que son varios él también hace un recorrido desde la historia de la educación artística y también hace lo mismo entonces pone toda esa evidencia de cuando se dividió el cuantridivium y el primium recuerdan ese primer aula de la historia la va a ser el arte entonces como el arte si ha permeado la educación es una postura porque la construcción sería que es el arte es una forma de expresión todo lo que está en el entorno es arte depende porque algo me lo decía Valeria no sé es la base de dos meses casi dos meses que la de la sociedad no la tenemos por unos estudiantes bogotanos tiene que ver con él decía que el arte es lo que yo veo y él decía que la técnica es importante o sea que las instituciones existen porque hay algo que es la técnica y que es importante para poder transformarla y utilizarla él decía que él aprendió a utilizar la técnica para cuando está enfermo en la garganta poderlo esforzar que sin esa técnica no lo haría pero que eso no le compete a todos o sea que no todos estamos con la técnica pero no significa que no todos podamos producir arte eso fue lo que creo que fue una de las mejores aclaraciones que nos han hecho acá porque me da una duda de la técnica la estética y no sé qué y nos decía que la estética tenía que ver puntualmente con la belleza pero la belleza mía o sea si para mí es bonito el círculo con rayitas y algo de amarillito y eso es bonito pues es bonito para mí es lindo entonces esas diferenciaciones y creo que por la invitación así como la propia Viviana nos dice es a pensarnos cómo es lo que es el arte cómo se atraviesa el juego cómo se atraviesa la recreación y permite que el sujeto pues comunique algo y más cuando hablamos con poblaciones que a veces no nos dicen mucho oralmente ¿qué es? ¿qué es? pues ahí pues ya me agrada el punto que se pare que todo está permeado por el arte más no digamos que todo es arte porque si estamos hablando de la parte subjetiva de que lo que a mí también me parece bien entonces podríamos parar de que no todo es arte dependiendo que está permeado por el arte sí como yo la mayoría cantidad de cosas por no decirlo todo porque probablemente yo hice arte para mí eso no fue arte sino sencillamente lo hice entonces que venga otra liga para mí eso es arte entonces ahí ya cambiaría porque es subjetivo es la configuración tú no sé si ustedes yo no me acuerdo cómo se llama el autor de la obra y él tiene se llama Lorina yo no acuerdo el nombre del autor y es una una orina entonces es arte y es entonces es la configuración que le da la sociedad o sea yo creo que si las personas como Leonardo y todos ellos miraran ahora como vemos el arte entonces que tiramos pintura y llenamos de color una pared y eso es arte y ellos dirían ¿y eso qué es? entonces también tiene que ver con la configuración social o sea por eso la propiedad tiene que ver con la configuración social y lo usa con el tiempo libre yo recuerdo que el tiempo libre en mi época niña de muchos de aquí era jugar jermis no sé qué y ahora con chavos y ahora el tiempo de los niños allá es un hermos perdidos entonces eso lo hace una configuración es que a mí me gustaría que hiciéramos una claridad entre los términos en que tenemos a la experta y es ocio y tiempo libre bueno es que hace un poquito como era el pilar estábamos con un grupo hablando precisamente de ello tiempo libre está discutido en el sentido de que es tiempo libre si no tenemos un tiempo libre o sea se ha pensado el tiempo libre como en ese tiempo en el que yo ya no tengo esas actividades obligatorias y en las que puedo decir que hago y que no hago si me puedo dedicar por ejemplo a los hobbies puedo escuchar música puedo salir a tomarme unos vinos puedo ir a jugar puedo hacer otro tipo de actividades o simplemente hacer pereza acuestar para ver televisión el ocio ya es un estado más propio más personal por eso también trae alusión de como el arte del ocio ha sido un elemento importante ¿por qué? porque estaba ese ocio en donde yo genero mente alguna práctica mi satisfacción mi placer pero ese ocio cuando yo hablo de placer a muchos se les pasa por la mente lo sexual y eso trasciende el placer no es solamente lo sexual trasciende a otros elementos como por ejemplo a partir del arte bueno yo el arte lo consigo también no solamente desde la pintura sino desde escuchar música el baile el jazz por ejemplo como a partir de tocar un instrumento para esa persona no es simplemente tocar un instrumento sino es su satisfacción es su espacio de ocio su espacio de crecimiento para sí mismo ¿qué es lo que pasa? en ese trascender del tiempo a partir de la industrialización se empiezan a separar los tiempos entonces el tiempo de trabajo el tiempo de descanso y el tiempo de diversión ¿cierto? pero después tenemos otro tipo de transformación en donde todo el tiempo nos están diciendo que si usted no produce no trabaja y no hace es un ocioso y ocioso no es hermano ¿qué es lo que pasa? el ocio le vamos a agregar dos palabras negocio el negocio es la negación del ocio o sea esa negación de estar conmigo mismo ahora el ocio no es solamente yo con yo sino el ocio también puede ser ese ocio colectivo donde compartimos por ejemplo si nos vamos y nos tomamos nos encanta el vino y vamos nos tomamos unas copitas de vino con una buena música compartimos y hablamos esos también son elementos de ocio que a veces nos confundimos con recreación porque nos divertimos claro tiene un elemento fundamental nos divertimos la pasamos rico pero es un espacio de ocio ¿sí? sino que a lo largo del tiempo nos han ido metiendo la idea de que el ocio es malo de que hay que siempre producir y más ahora hoy en día que todo el tiempo tenemos que consumir 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 y para poder consumir tenemos que trabajar 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 y si no producimos pues sencillamente no somos buenos para la sociedad hay otro tipo de producciones que no son solamente de ir a trabajar y tener dinero sino por ejemplo lo que nosotros a diario hacemos son producciones intelectuales académicas y eso ya a veces nos limita en algunas ocasiones esos tiempos de ocio porque todo el tiempo estamos pensando en producir para el otro producir un conocimiento pero no producimos un bienestar ni para el otro ni para mí el ocio se centra en eso en ese bienestar y satisfacción promedio la pregunta es más digamos desde tu experiencia lo que pasa es que yo a veces pienso como me cuestiono de que muchas veces nosotros acá en la universidad en base de digamos de las buenas teorías que nos dan los profesores las buenas prácticas nosotros nos vamos como con mucha motivación a querer implementar eso ya como digamos educadores en las aulas pero es que muchas veces suena digamos feo decirlo pero entonces acá queremos proponer queremos pensar tenemos muchas ideas para hablar de verdad de una inclusión como tú decías pero entonces al llegar a las a las aulas para la inclusión digamos ya muchas veces lo que yo he digamos vivenciado con algunas personas que ya estudian el campo es que a veces ya se dejan contagiar y entonces hacen lo que lo que tú decías es digamos como desde tu experiencia como siempre me voy a motivar yo para o sea para seguir llevando esas ideas a cabo y no si en la universidad propuse y fui digamos una persona bien digamos puesta frente a todo eso pero ya cuando llegué entonces me dejé digamos contagiar de eso y ya digamos soy uno más y no hago la inclusión como tú le decías no como la palabra de Moa sino como algo de verdad que yo he inventado a las aulas bueno yo creo que esto parte de algo que todos debemos hacer y es cuestionarnos si yo estoy en un escenario cuando uno llega sobre todo recién hegas llega con muchas ideas llega con muchas propuestas llega con mucho entusiasma querer romper esas cosas que están allí y llega esa estrella con un sistema o con unos protocolos o unas políticas que ya están implementadas dentro de las instituciones ¿cierto? entonces uno como que empieza a perder ese ánimo yo pienso que eso parte a partir de algo y es cuestionarse a sí mismo no es entrar a chocar con el otro sino a partir de lo que tengo con ese otro o con esa realidad que tengo contemplada en ese escenario ¿cómo puedo generar o veo posibilidades para poder transformar? si yo puedo estar muy en desacuerdo con muchas políticas puedo estar en desacuerdo con que con deportes dé más presupuesto para los deportistas que para implementos realmente de equipamientos en los parques para todos ¿sí? pero yo no puedo llegar allá a la mitad y decir ay es que a mí no me parece es que no sé qué no sino a partir de lo que tienen allá estudiar ser inquieto investigar indagar preguntar qué se ha hecho qué no se ha hecho porque no se ha hecho qué posibilidad tengo qué política puedo implementar basta de eso de si en el momento nos dejamos llevar por supuesto no podemos decir que somos perfectos porque somos seres humanos pero cuando yo me cuestiono y empiezo a preguntarme eso que yo vi en la universidad eso que yo leí eso que cuestioné por supuesto lo puedo cuestionar en este momento pero no una mirada hacia el otro sino hacia mí misma una mirada eso que yo he construido y eso que me han nutrido esos otros docentes porque cuando uno es estudiante uno ve de sus docentes muchos ejemplos y crea unos modelos a seguir y es cuestionarse bueno si a mí es el profesor me nutrió y me brindó esto yo por qué estoy haciendo lo mismo que hace todo el mundo no es entrar a pelear no es entrar a discutir es entrar a generar otro tipo de dinámicas a partir de qué de aprovechar el escenario de ver cómo a partir de ese escenario yo puedo generar otro tipo de posibilidades es como la experiencia que yo he tenido claro desde la recreación hablamos de no activismo de lo que les decía hace un momento de no la actividad por la actividad pero muchas veces caemos en ello ¿qué pasa? si yo caí en ello no es decir caí en el activismo otra vez bueno no lo vuelvo a hacer y a los ocho días lo estoy haciendo otra vez es ser crítica conmigo misma porque tenemos la facilidad de ser crítico o crítico con el otro pero no con uno mismo no darse cuenta bueno esto lo hice mal esto lo hice bien tener por ejemplo en cada una de sus sesiones tengan instrumentos de medición de impacto de ver realmente si eso que hicieron fue pertinente o no porque nosotros siempre estamos buscando que nos alimenten ese patrón de creencias que todo el mundo nos diga si eso está bien si eso está perfecto no hay que también entrar a que el otro me diga no mira en esto te equivocaste en esto no era tal vez pudiste haber hecho esto o nos faltó mejorar esto nos faltó hacer aquello es cuestionarse a sí mismo si uno se vive cuestionando va a buscar realmente entender esas otras realidades y generar realmente programas que no sean seguir la corriente como lo han hecho otros preguntas reflexiones reflexiones yo creo que aria yo pienso que si le hago llegar de pronto a Mari un escrito de Miguel Pérez es un profesor de la Universidad de Granada que ha trabajado sobre la importancia del tiempo y es más o menos la mirada que nos ha mostrado acá y es la relaciona también con aquello que llamamos el ocio pero no es el ocio al cual te estabas refiriendo o que nos referimos a un mal momento o a perder el tiempo no nosotros los seres humanos tenemos derecho a ser felices y esos espacios de tiempo libre yo pensaría que esto donde estamos en este momento es un tiempo libre de cada una o le sacamos un tiempo libre a la vida o al poder compartir un espacio de estos aunque sea académico aunque lo hayamos creado desde la línea no es obligación venir acá aquí los que vienen vienen porque quieren hacerlo porque les interesa y porque hemos venido trabajando sobre esa perspectiva del arte entonces esto es un tiempo libre bien manejado y para cada uno de nosotros o por lo menos para mí esto implica mucha felicidad porque yo estoy aprendiendo cada día más de los ponientes que vienen acá entonces eso me hace a mí feliz y es importante tener en cuenta esa parte del ser humano cuando es feliz porque yo no puedo estudiar una carrera cuando yo no soy feliz si yo no soy feliz en la carrera que estoy estudiando sino por cumplir a mis papás estoy siendo una persona infeliz totalmente mis proyectos mis trabajos no van a tener la misma luminosidad si realmente yo soy feliz para poder presentar y el impacto que genero preguntas yo quiero hablar referente a lo que tú me estás diciendo la felicidad o bueno la recreación y el ocio a veces siempre lo vemos como algo muy positivo y bonito y a veces no es así a veces nos encontramos con otro tipo de realidades aunque discutamos mucho son sus satisfacciones y son sus posibilidades de ser feliz hace 8 días el jueves hablamos con un grupo de María Pilar y hablamos precisamente de si yo les colocaba el siguiente ejemplo Garavito una persona que ha violado que ha matado a varios niños que ha torturado a muchos niños y es cuestionable pero ese es su ocio y es su satisfacción y así hay muchos otros más entonces también es empezar a entender y ver que así como nosotros lo vemos desde la mirada bonita que permite nutrir ese ser que permite construir otras posibilidades también hay otros escenarios tristes dolorosos muy dolorosos pero son reales y son producto del ocio y de la recreación cuestionarlo por supuesto pero hace parte de esa satisfacción de ese sujeto con el otro lo que pasa es que no porque sea una realidad ahora lo vas a tener de moda en que yo le hago daño al otro porque es nocio y de malos perdónenme la expresión no sencillamente es ser responsables es ser honestos es ser éticos cuando yo les mencionaba les mostraba el principio de esa partecita de libertad cuando uno pregunta y habla mucho de libertad no es lo que yo puedo hacer es trascender al otro pero ¿qué es trascender al otro? es un cuerpo es un sujeto es un ser y con las palabras yo la puedo trascender entonces es hacer éticos cuidadosos ser sujetos cuidadosos con ese otro y más en esas prácticas que a mí me gustan y porque a mí me gustan entonces paso por encima del otro no ¿preguntas? ¿comentarios finales? yo creo que hay algo importante que toca Viviana y tiene que ver con la reflexión pedagógica y es en relación a la pregunta que hacía ¿me recuerdas tu nombre? Oscar ¿Oscar? la pregunta que hacía Oscar de cómo no generar esas mismas prácticas y cómo no replicarlas y pues yo lo voy a hablar porque ellas no lo dijeron las chicas de proyectos pero nosotros estamos inmersos en una institución un poco compleja y esa institución maneja el arte ¿no? pero es un arte sesgado porque es la postura de una persona no algo que pueda comunicar el sujeto entonces ahí eso tiene que tratar también a cuestionar bueno y cómo este sujeto que está ahí cómo comprende el arte cuando todos los otros autores teóricos nos dicen que el arte es la forma de liberar eso que tengo al interior de alguna manera lo primero que hicimos fue recoger como la experiencia y ver que para algunos el arte es terapia para otros el arte es algo laboral para otros el arte es una manualidad bueno una cantidad de cosas chéveres que hemos encontrado y ellas empezaron a hacer actividades y en el ejercicio de las actividades un día se dieron cuenta que estaban replicando lo mismo que hacían las mismas personas entonces cuando uno se mire y dice oiga estoy haciendo lo mismo que voy a hacer por modificarlo es donde está el cambio pero pues eso depende de la comodidad que cada quien tenga porque algunos somos más cómodos y pues entre menos nos pidan mejor pero cuando yo quiero cambiar esa realidad pues que me implica que a veces me enfrente me contradiga vaya en contra de muchos otros para poner una postura y eso es lo que hace pues eso es lo que nos ha permitido el arte a nosotros como una excusa para dialogar con ese medio que aparentemente es muy flexible pero cuando estás metido dentro de esas dinámicas de formatos visitas jurídicas y demás te das cuenta que pierdes esa esencia de ser docente entonces para nosotros ha sido como mirar eso dentro del arte creo que también responde a algo de lo que mencionaba Grace como que postura puedo tomar del arte y pues eso depende del autor es como la pedagogía de donde uno se para entonces también hay una mirada particular entonces pues la invitación siempre ha sido desde la línea bueno piénsense en el arte cómo lo construyen y desde que todo lo que nos han dicho nos han hablado cómo lo puedo construir y pues ahorita el juego el tiempo libre la recreación el ocio cómo lo construyo y lo deconstruyo todo el juego para darle una realidad al aula entonces creo que eso es una particularidad que tiene la línea que nos puede dejar transitar en algunos lugares y devolvernos y volver a ir creo que esas son como las cosas que me parecen en el que se habla de la línea y pues nos permite pensarnos todo lo otro y contradecirnos y decirnos que no o sí y creo que es uno de los grandes apuntes por eso hablamos hoy de juego y ocio y hace un mes estábamos hablando de música y escuchando otras cosas creo que eso es lo que nos han permitido transitar en algunas ocasiones nos han hablado de teatro y otras veces de títeres y otras ocasiones nos han hablado de autismo y pintura y bueno hemos tenido como transiciones que nos han permitido construirnos pero eso ya es propio de casa y humanos creo que aquí hay muchas apuestas pero cada quien decide cómo lo construye es que retoma y hacia dónde lo dirige porque también hay un interés propio por esto ahí está no sé si llegan algún comentario final propias bueno entonces profesora Viviana muchísimas gracias un buen trabajo para la gente su tiempo preparando su conocimiento igual porque también nos permite conocer la licenciatura de recreación que creo que todos somos ajenos a las otras licenciaturas y deberíamos ser más cercanos con todas las licenciaturas especialmente educación especial agradecerles a todos por su tiempo sé que este horario de cinco o ocho veces es traumático pero pues es como el tiempo en el cual no se nos cruza con nada podemos charlar más tranquilamente igualmente quiero cerrar invitándolas invitándolos a nuestro cierre que es el 9 de junio es un martes este martes 9 de junio hay algo muy bonito que siempre hemos intentado hacer en la línea y es cerrar nuestros proyectos pedagógicos investigativos que han estado trabajando durante dos años un año y medio unos un poquito más unos un poquito buenos en esta ocasión vamos a presentar dos proyectos uno se llama Pensarte la Inclusión es una propuesta pedagógica desde los lenguajes del arte es una escena muy bonita y tiene que ver con el arte urbano y cómo utilizaban el arte urbano para acercar a la gente al tema de la discapacidad que es muy chévere entonces no solamente tiene que ver con los sujetos con discapacidad sino cómo los otros piensan a los sujetos con discapacidad es chévere y el otro se llama Cuerpo Diferente Más No Indiferente es en esta información que les dimos inicial de Vanessa Olaya y es un ejercicio interesante con familias y con niños en una biblioteca y trabajan una estrategia de performance para reconocer la diferencia entonces son dos grupos una está solita porque ella venía sola en el proceso por cuestiones personales y el otro grupo si es un grupo grande entonces van a presentar como los resultados su proyecto que construyeron que hicieron y pues es un lugar para preguntar mucho y pues cuando estamos iniciando también para tener una mirada diferente a lo que nos imaginamos que esta carrera y en lo que puede culminar nuestro proceso y pues los que estamos en el camino de PP1 PP2 PP3 seminario pues también cómo mirar hacia dónde están yendo y que me pueden aportar los proyectos entonces la invitación es abierta recuerden que puede entrar a su amigo o al otro compañero de la facultad aquí no tenemos puerta cerrada para solo los educadores especiales sino que es para quien nos quiera escuchar y igual invitar a los compañeros de los MS muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad gracias muchas gracias 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 por ver el video.